Y hoy no se vale en esta vida batallosa Amo a mi madre de los sueco y eso es otra cosa Tuve que meterme al negocio pa' poder comer Gracias a Dios tengo todo lo que anhelé What up, what up? Aquí su compa Jimmy Humilde, that's right, what's up? Saludos a todos que ahí andan apoyando los vlogs y todo el rollo Pero siempre miro los mensajes y siempre me andan comentando en mi Instagram Que cuando les voy a enseñar mis carros Entonces ahora se llegó el día Hoy con su compa Jimmy Humilde aquí en nuestro vlog Vamos a enseñar los carros de su compa Jimmy Humilde Puro Rancho Humilde viejo, that's right What up? Comenzamos aquí con su compa Jimmy Humilde y sus pinches carros, no? So, aquí comenzamos con el Ferrari Un 458 Spyder Ferrari Humilde Le pusimos a este carro, cuando yo lo agarré era blanco Le hicimos un rap con mi compa de Exclusive Raps Se dejó caer la greña con un rap exclusivo Que donde quiera que lo miren es bien reconocido Es bien famoso porque lo traen todos los artistas Todo el mundo lo maneja Es un carro que andas bien a gusto Te la llevas bien suave Y para mi es un carro especial Porque viene de una persona, pues de una compañía, de una empresa Que también lleva mucha historia Una persona que yo admiro mucho Un mentor, un amigo mío Era de Ángel del Villar Pero también en un momento fue carro de Gerardo Ortiz Entonces para mi esto es como un trofeo Como un este... Es como un trophy para mi Y es algo que me encanta Y yo lo traté con mucho respeto y amor Porque es un honor tener este carro Y es un honor tener este carro Y es un honor tener un carro que alguien más tiene Así que hicimos el rap Nos traje unos 4G autos en el Con mi boy Topo de Whitebody Hooked it up Tiene un interior verde Un interior exclusivo El carro es muy guapo Una de las mejores caras que me encanta dirigir Y cuando lo cojo Todo el mundo lo está chuleando Así que es cierto El Ferrari 458 Spyder Aquí está Este otro carro que tengo Este es el que casi uso todos los días Es un 2019 Royce Royce Wraith Este carro Lo compré Por dos razones Porque fue el carro de mi sueño Y está bien mamalona Pero lo agarré blanco El interior rojo So I have the suicide doors Este Uno de los carros yo pienso que Más exclusivos que está allá Es out on the market You know Royce Royce Wraith El carro lo manejo todos los días Smooth ride Es otro pedo Cuando lo agarré estaba blanco Y una vez que estaba yo en Miami Miré un Porsche Este Así Con ese color Cuando llegué a Los Ángeles I'm a rap My Royce Royce The same blue As I've seen that Over there In Miami So le tomo una foto al carro Y cuando llegué aquí a Los Ángeles Se la enseñé a mi compa Topo Y le habló a mi compa Paige De Paige Reps The Out of Tent Y los hizo este Este rap Que salió Bien mamalón Y de volar Me lo hicieron Que chingón So Agradecido con todos mis compas Que me ayudan con todos los carros Y con toda la madre que traemos Este carro La verdad Lo manejo todos los días Es un carro Que para mi Ya es como subiendo Cuando me subí a mi A mi Beretta A mi dos A mi two door Beretta Porque pues Estos son carros de mis sueños Estos carros que yo pensé Creciendo Yo me puse metas De querer comprar estos carros Y yo dije Me los voy a comprar Y duré casi como Veintitantos años Con mis metas Pero hoy Gracias a Dios Ya me están cumpliendo So no dejen de seguir Sus sueños viejones So Este es el Royce Race Mamalón De su compad Jimmy Miller That's right Este siguiente carro Es un 58 Chevy Convertible Impala Rojo Como lo miran Se llama Orange Red O Blood Red Me he mirado Que He escuchado Así que le dicen Este carro Es el El primer Impala Que sacó Chevy El primer año Que fue el 58 El carro está enterito 100% original Este Stickship Prende al Al putazo Este Tiene el radio De todavía De Tiene el radio De este Tovia Haye Mira Suave Es Stickship Entonces Chingón Entonces Este es un 58 Chevy Impala Que la verdad Es uno Es uno de los Carros más Chingones Yo pienso Que existe Ahorita En la marqueta De lowriding Yo no le hice Nada No le puse Hydraulics Ni nada De eso Estoy esperando Le voy a cambiar Las skirts Y le voy a poner Un continental kit Lo ando esperando Ahorita Que un compad Me lo va a conseguir Pero Has tenido que Slap Un gold Danes On This Mop So Un chingo De raza Me ha criticado No Porque trae Un 58 Impala That clean With gold Danes Cause that's What I like You know That's what I like It's my car I'm driving It So that's What I like So Como le digo A todos Go with What you like Don't never Go with What people Tell you Man Don't go With The flow Do your own But Ever since Then I seen Like one Or two Dudes Already You don't Slap Some Gold para mí, si tuvieras go-danes en el cinturón, yo tengo go-danes, ¿sabes lo que estoy diciendo? este carro es uno de los carros más chingones que yo pienso que exista ahí en el mercado de low riding porque es el primer carro que hizo Chevy para los Impalas Chevy Impala, 58 baby, roll it, cruisin, drop the top, let's roll Alright, este es un 64 Super Sport Convertible Impala que, this is one of my dream cars La neta, yo siempre me puse metas, I always wanted a, you know, I always said I just don't want one dream you know, I want a lot of dreams man, like, I thought, I always sit back and thought about like, what do I want? you know, when I was younger growing up in life and I remember one day man, I was chilling at home y yo estaba fuera de mi casa y estaba jugando no se que, tenía como unos 10 años de edad y pasó un bato pues, you know and this Chevy, 64 Convertible Impala and he just looked so hard rolling, you know un mexicano, you know, un cholo ahí with his glasses on and everything and I fell in love man, I said, I gotta give me one of those bad boys man when I grew up, so I always told everybody I'm gonna give me a 64 Impala, 64 so, busqué, busqué este es 100% original todo the hubcaps, the wheels, the interior, the trunk, the motor todo, 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 todo es 100% original uno de los carros más originales que yo he visto out there in the market I know, there's a lot of clean cars and I respect to everybody but, cuando yo lo compré este fue porque me gustó todo pues, no como caía y este, no está todo perfect porque mucha gente los pinta y les pinta cosas y este no, este está 100% original I take it out man, and I feel like that guy that was passing in front of my house, you know and just me looking at him and I would see kids looking at me and I just remember like the thought that I went through when they would look I don't know if they think the same thing, they probably don't you know, when we in the hood shit a lot of kids in the hood would be like hop it I was like man, I ain't got no hydraulics on this one but this is a 64 convertible Chevy Impala super sport baby, super sport, get that shit right SS baby, that's right that's right TC now we do it, nice little 61 convertible Chevy Impala whoo, that's fucking popping right here este carro se lo compre a mi compa Lowrider G que le acaban de hacer un corrido ahí mis compas de Fuerza Régida y mi compa Junior H que le hicieron un corrido al vato porque compone unos carros bien chingones este se lo compre when I seen it, I fell in love with it he was like man, it's my personal car I said well I want it, I said what's up so we were able to negotiate, do some winning deals right there pero let me show you, you know, this car right here lo que me gusta que también, come over here TC man let me show you you know, chromed out engine baby you know, dope as fuck so, got a little bit of that little bit of chrome in it, you know what I'm saying so, little bit right there stay right there in the front, I'm going to lift it up right there for you TC so that way you get the chrome the whole chrome on the bottom and the back come over here on that side TC lock it up all the way to the top you know got the Continental wheel in the back got the Minas exclusive got some, you know, got some scourge you go underneath TC got to show the chrome in that bitch, you know look at that, ah that's right it's a hopper, you know the car is hot this car is exclusive as fuck man all chrome in the bottom paint is incredible on it car is bad as fuck got leather interior all inside it got sound the trunk todavía no está lista so, I don't want to pop the trunk you know, I got to get it back to him he's got to do some more stuff in it but, this car right here I'm going to be hopping this motherfucker 61 convertible Impala woo you can see me coming up bla bla hopping this bitch so it's just a dream man you know, I've been low riding since fucking 99 2000 I had my first, you know I had a little whip right there low riding and shit then later on I was able to get something better but now you know I got this bad boy you know, my 61 convertible Impala so that's what it is este es el carro que lo miran en los car shows lo van a mirar donde quiera porque we're going to take them everywhere they're going to take all my whips to a lot of car shows and stuff like that so you know, we got to show them that the Chicanos the Mexican Americans the fucking Mexicans nosotros lo que es el compadre Jimmy Humilde representando a nuestra gente we got to show what it is we got to show we can do it too you know what I'm saying? it ain't everything it's them, you know them corridos urbanos doing it that's right Rancho Humilde man, y'all caught me in here, you know big chilling and the SMO spinner this is it baby esta spinner viene de los hijos de barron it used to be the hijos de barron we had the logos but we know we had to change up the interior we didn't know what to do so it used to be grey and black we decided to go with the grain you know little little spinner action right here baby so got the customized seats right here that my boy Israel got down with a little diamond cut a little suede in here you know got the big the big TV right here so you know we dropped into playing that playstation where the controls at? probably got the controls somewhere in here we got the controls we be playing that playstation right here if you want to check it out we got a playstation we got a little a little cooler in there so we can you know drop the ice and shit like that in there got a little little beat you know a little bit of song got the TV got the thing right there like the hey hurry up motherfucker then you roll it back up you know what I'm saying give them with the SMO got the lights right here and shit got the dimmer you know about the dimmer right here ayy 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 you know a little show in here and shit you want to chill got a floor dimmer too so when it's nice and dark in here you know you could be chilling in here so this is the SMO Sprinter that we'll be rolling on yeah we I'll be rolling on this one too but a lot of the artists me too the workers get to enjoy it the most cause this is what they go out of town with imagine they get to rolling this with the massage and the lean back you know she got the they got the lean bags you know real quick so that's it you know open it whenever you want to close it whenever you want to so that's it leg room some plugs for the phones no bluetooth no tv that's how we do it man SMO Sprinter that's it right here Rancho Mille baby let's go esta si quema como dice mi compa famous one esta es mi baby esta aqui es la que me han por todo lado no por sale ahorita se los voy a decir no por sale no se vende nada se vende pero esta si es mi esta la compre la compre hace como que unos 4 años yo pienso cuando la compre estaba 100% original no mas que estaba un poquita mas viejilla le faltaban unas cosas no tenia bueno no tenia varias partes que eran original entonces yo puse a mi compa Israel se la lleve a mi compa Israel que tambien me hizo la spinner y tambien cuando se la lleve le dije mi compa ocupo de hacer esta 100% original de lo que le falte entonces como a la semana me hablo me dice que crees que y le dice guess what y le digo what happened y le dice man encontre unas partes para una Chevy 454 que un señor que la tenia guardadas desde 1990 el señor le guarde las llantas le agarre los rims le agarre los mirrors le agarre la grill y le agarre los bumpers que los tenia 100% originales so these come from all the way from 1990 a lot of the parts right here lo único que yo le cambie fue de window porque it gets hot man so i like to open the little window in the back este so it has everything original check it out the interior it's 150% original just got those mats those 454 mats look at this baby 100% clean nice interior good seating i added the 454 i added the 454 on the on the seats on the headrest so i mean you know it has a little radio right here little alpine pull out you know i'm a little alpine face off it ain't a pull out you know it's clean though you know usually empieza a racón pero nice and quiet 100% original la toneta que la troca es otro pedo y la razón que a mi me gusto la troca fue igual you know growing up in the neighborhood you know y estaba un vato un paisa él era paisa un señor ya más grande y en 1990 pues dije yo tenía como unos shit you know I was young I was young pero me dejó meterme dentro del carro y prendí la troca y me enamoré dije un día la voy a tener un día la voy a tener y yo siempre le decía a todos les decía a mis hermanos a mis amigos I'm gonna give me a 454 Chevy a truck a 454 SS and they were like nah yeah right well I grabbed it I hooked it up it's one of the cleanest ones out there la neta que I took it to a show and everybody there was like damn esta es la mamalola humilde 454 SS baby para todos que le gustan la troca I be trucking I be troqueando you know what I'm saying I be troqueando too but a little bit on the low low you know so I gotta put away I really don't drive it pero I should be driving it more if I have more time I will pero it's gonna tour around and some of the some of the car shows that they're doing they're actually gonna take four of my cars they're gonna take the 454 SS they're gonna take the Rolls Royce they're gonna take the Ferrari and they're gonna take one of the low riders so it's gonna be dope you know I'm gonna have which one of my cars right there and everybody that really sees it on whatever car show they go to and we have them take a picture with the whips you're more than likely get in them I don't give a shit get in them it's like it's yours porque pues what's mine is everybody's this belongs to you guys too you know all the followers and everybody that be on it so 454 mamalona si quema cut alright you know we gotta save some of the best for last este es el exclusive el que salió en el 2019 SMO baby on stage a todo lo que daba shout out to my boy Rick from high class que me presento a mi compa Hector the one that sold it to me he built the car well he told me another guy built it but you know it was getting there so we had to pick it up but this is my boy this is my boy JB's car JB's gonna keep this weight right here so JB wants it he just fell in love with it just to let everyone know it is gonna tour with us on the on the SMO 2020 it's gonna go it's gonna tour we got a little surprise for you guys I'm announcing it right here vamos a hacer una troca que se va a llamar la SMO Mamalona it's a 150% exclusive ass truck that's gonna tour the whole SMO along con este carro que es de mi compa JB ya mi compa JB took ownership which is just gonna go on tour pero la SMO Mamalona we're gonna give it away at the end of the tour so we're gonna show details keep up with us on Instagram follow SMO Tour follow Jimmy Humilde follow Rancho Humilde follow all the groups that are gonna be on there vamos a poner información de como se van a poder ganar la SMO Mamalona so aquí exclusiva les estoy diciendo today que ya sepan porque se van a poder ganar una SMO Mamalona we're gonna put a LS in that motherfucker you know we're gonna put some big ass 4Gs on that shit it's gonna be green money green baby we're gonna call it SMO Mamalona but it's gonna be money green todo adentro some sick ass wheels on it it's gonna be it's gonna be custom and we're gonna give it away at the end of the tour so este carro les voy a platicar un poquito mas en cuando lo mire and we put it on stage I was like man that car is bad as fuck again it got some some gold wheels on it you know some gold danes I haven't checked yet see if it's danes or not but you know I think they're zenith so you know some badass wheels you know it also got some it also got some hydraulics back up a little bit TC so you can you know esto no brinca ni nada esto this is just sit and play you know this is just sit and play baby so this is this is the whip right here go to the front a little bit TC you know it don't jump nothing but we might put some little hopping wheels on this bitch you know so drop it straight to the floor it looks it looks like it got no it looks like it got no no fucking look at this straight for the back it got you rolling on ghost wheels ain't got no wheels in the back baby has a continental kit has skirts cruisy skirts it's all green inside beautiful got four 6x9s up in this bitch you know what I'm saying so it be thumping it be subbing I like to have sounds on my shit so I already have sounds you know that's pretty cool the Ferrari got sounds the Rolls Royce got sounds the Impalas got sound the only one that don't got sound I think is like the 58 and the 454 got sounds too so I like to put sounds on my shit you know that's how I be subbing but you don't listen to odies when you're running on these whips I love odies man for everybody that be out there I fuck with odies little bit of zap little bit of Mary Wells some Brent Brenton wood for everybody that calls it Brentwood it's not Brentwood it's Brenton wood so I met the man and it was dope as fuck man show picture so I met the man you know it was pretty dope I listened to a lot of his music low ride with it you know rode with my girl on the side you know what I'm saying just rode down cruised down the Pacific I got on the beach so I love these cars man but we decided to buy this one because it's an exclusive car that was on the SMO so imagine growing up we're going to be like man yeah that was the one that was on stage that's dope the Ferrari was on stage the year before that one this year we got some surprises for y'all man but these are going to be on the show they van a start in todo the show del SMO so ahí van a poder tomarse fotos van a poder tocarlos sentarse adentro exclusivo so when you go to the SMO make sure you look for the SMO low rider and make sure you look for the SMO mamalona que la SMO mamalona la vamos a regalar acuérdense so it's going to be exclusive baby it's going to be a truck Chevy Silverado two door single cab throw an LS in that bitch throw you know bomb ass exhaust system badass suspension we're going to throw some badass fucking sick ass wheels customize the paint customize all the inside so we got a good size budget in there so everybody be looking for it so I'm just going to show you guys one more car and that one car means everything to me these cars ain't worth nothing what that car is worth to me este es el carro que les dije que it means the whole world to me este carro era de mi jefito for a lot of you guys that know and that don't know my dad passed away and back in 2011 cuando falleció mi jefe el recuerdo que yo quería mantener más el porque salía todos los días a limpiar su carrillo you know he would come outside every day he would wipe down his car make sure it was always clean así como está adentro así como está el carro así lo dejó él yo no le he cambiado nada no he movido los papeles nomás lo único que hago lo único que me subo y le abro así como él lo dejó así está el carro todavía cosas que él dejó aquí aquí en el medio también dejó varias cosas no le muevo nada así como él dejó sus napkins no sé si se limpió la boca you know the cassettes everything I try not to touch nothing así como él exactamente lo dejó la última vez que lo miré pasear cuando enterramos a mi jefe yo seguí la carroza con su carro porque this car meant the whole world to him este carro yo se lo regalé a mi jefe porque back in the days yo no tenía licencia y me quitaron el pinche carro un carro que era de él que me había prestado para ir a trabajar me lo quitaron y no lo pude recuperar la verdad pues no teníamos el dinero para sacarlo eran como mil dólares y feria pues de dónde chingados en eso entonces agarraba mil bolas yo o mi jefe pues entonces el carro lo dejamos entonces yo me prometí un día regalarle un carro you know le regalé el pinche carro pero yo fue lo primero que hice cuando empecé a hacer un poquito de dinero me trabajé trabajé a guardar todo el pinche dinero y le compré el carro a mi jefe you know el carro que me había quitado porque he loved Cadillacs man el carro este es un Deville es un 95 este se lo se lo compré a mi compa Jesse Morales el original de la sierra que lo había comprado y I was like man let me save up to buy it me dio chanza se lo compré en pagos y ya cuando se lo acabé de pagar fui y se lo regalé a mi jefe y le dije tenga jefe este de lo que le había prometido no era nuevo ni todo pero eso es dope you know pudiste hacer algo así so este para toda la raza que tiene sueños o sus padres cuiden los cabrones porque uno no sabe you know how it ends up in life so sorry you know you can never see me like this pero this car means the world to me no so la Gracias.